Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal MyTV. Hoy les voy a enseñar cómo hacer unas fundas para sus sillas. En un ratito comenzamos. Los materiales son una libreta, una pluma o lápiz, unas tijeras, una cinta de medir, unas tijeras, unas tijeras, una tela y las tijeras. Vamos a comenzar a medir nuestras sillas. Vamos a medir del respaldo de aquí hacia, nos va a dar 49, es lo que vamos a apuntar para la costura. Y luego, de atrás, hacia donde están las patas, vamos a dejar 77. Del asiento le vamos a medir 47. A 50 de largo. Y luego, vamos a medir 53 centímetros. ¿Ok? De las patas vamos a medir el contorno alrededor. Todo alrededor, ¿ok? Para nuestro faldón, lo vamos a medir el contorno de la silla y lo que nos dé. Hacia abajo, le vamos a dejar lo que nosotros querramos para que no se esté levantando a nuestra silla. Comenzamos y ahorita les enseño cómo cortarlo. Ya tenemos nuestra tela, vamos a, ya la cortamos. Este es el respaldo. Este es el asiento. Y ese es nuestro faldón. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a coser. Vamos hacia la máquina. Vamos a coser primero la espalda del asiento, del, de la silla. Ya que cosimos la espalda, vamos a coserle el asiento al, la mera esquinita de la, de la funda. En toda la orilla vamos a coser el faldón. Y mañana, ya que, ya terminamos nuestra funda, o sea, se la vamos a poner a nuestra silla. Y no se nos van a maltratar. Espero, y les haya gustado, mándenme un mensaje, un, mándenme un dedito arriba y suscríbanse. Hasta la, hasta, hasta pronto, hasta pronto, nos vemos. Vamos a voltear nuestra funda, ya que la tenemos terminada, para medírsela a nuestra silla. Ya nos quedó nuestra funda, se la vamos a poner a nuestra silla. Y no se nos van a maltratar. Espero y les guste. Suscríbanse, mándenme un dedito arriba y los espero hasta la, hasta la otra. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.